¡No! ¿Quieres probar otra vez? Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan donde tú quieras. Bien. Cronometraré cuando bajes por una cuerda. Calma. 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 ¡Suscríbete! 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 Empiezas a mejorar. Toma un sol completo. Tienes lo necesario para entrar en la logia de cazadores. ¡Suerte, Meridian! Por supuesto, puedes seguir con las pruebas. Esta prueba me dirá... Estoy impaciente... ¡Suscríbete! ¿GU Ik tu disclosure? ¡Su...? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acaído! ¡Acaído! Estos soles abrasadores son raros, bien hecho y bien ganado Tengo que irme Estaré aquí si decides volver ¡Acaído! ¡Acaído!